Cuando alguien te hizo una cara mala o te dijo un comentario, tú alabas al Señor, amén. ¡Aleluya! ¡Uuuh! Y si pueden tomar su lugar, Dios me los bendiga. ¡Aleluya! Bienvenido sea cada uno a la casa del Señor. ¡Feliz Día de Padres! A todos los papás presentes, pueden levantar sus manos a todos los papás. Dios me los bendiga. Un aplauso fuerte para sus papás. ¡Aleluya! Vamos a estar pasando así al servicio, un momento especial que tenemos preparado para todos los papás que están aquí presentes. Me da mucho gusto de ver unos nuevos, unos visitantes y unos que han regresado de Visítame. Dios me los bendiga. Este es el pleno de Dios. A cada uno que está aquí en este lugar. No es casualidad que tú estés aquí, sino el Señor tenía un propósito para tu vida. ¿Por qué estás aquí? ¡Aleluya! El Señor va a traer una palabra a tu vida. Yo te invito a que tú abras tu corazón al momento de la predicación y digas, Señor, yo recibo tu palabra el día de hoy. Así vamos a estar pasando en esta hora a los papás para adelante, para que reciban un pequeño agradecimiento, un pequeño regalo de parte de la iglesia. ¡Aleluya! 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 Mientras se preparan con eso, voy a pedirle a los niños. Que se vayan preparando porque traen una palabra para decirle a los papás. Si hay alguien, también un niño grande que quiere decir algo, quizás si está aquí su papá presente o si quiere decir algo al marido que es el papá de los hijos. ¡Aleluya! Es muy bienvenido. El altar está abierto. ¡Aleluya! La iglesia ha donado unos muy bonitos tazas con dulces y dicen un verso de la palabra de Dios. Y también nuestra hermana Sochi y nuestro hermano Roberto han donado estos bonitos tazas aquí que se miran arreglos. ¡Qué hermosos están! Desde el día de hoy estaremos compartiendo todo esto. ¡Aleluya! 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 ¡Amén! Voy a estar pasando a el papá de todas nuestras ovejitas, a nuestro papá espiritual. Y yo tengo que tener en cuenta de decirle a mi papá en carne. ¡Aleluya! Que ha sido un papá excelente en mi vida. Yo estoy muy chillona igual que él. Este, dado el día ayer, esa semana me la he estado pensando que quería traerle una canción. Pero estaba tránsito y tránsito y cual canción, cual canción de las muchas que hemos cantado y cantado. Pero el día de hoy, voy a abrir mi corazón y quiero expresar unos, ¿cómo se dice? Historias que han pasado de mi papá. Que desde niña, yo sé que, cuando me vio nacer, fue el primero que me dio un amor y con palabras. ¡Aleluya! Este, me acuerdo que de niña, mi papá, era como, siempre ha sido su niña de sus ojos. En la casa me dicen que soy la favorita. Quiero creer que no, pero, este, siento su amor todos los días. No hay ningún día que no pase, ni un día que yo no hable con él. Todos los días hablo con él. Este, y el día que no le hablo, él me habla. Este, me acuerdo que mi mamá trabajaba en la madrugada, en la mañana, y mi papá se hacía responsable de levantarnos y llevarnos a la escuela. Y yo, de muchacha, siempre fui y que me daban los cólicos muy fuertes, a veces, de los peces. Y me acuerdo que yo había un mal y decía, Cristal, ya levántate. Ya no me levantaba a veces. Y ya cuando entraba él, estaba ya en la cama tirada con un dolor de estómago, de cabeza. Y yo, sin decirle nada, él ya sabía, me decía, ah, ¿te sientes mal? Y decía, sí, venía al rato con una tacita de té caliente. Y me traía un trapo bien caliente porque sabía que a mí me gustaba ponerlo en el otro estómago. Y ayer que estaba recordando todo eso, me daba mucha alegría porque, digo, wow, qué amor grande de mi papá. Porque él todavía estaba en prisa, que se tenía que ir a trabajar. Pero, sin embargo, dedicaba tiempo para asegurar que yo estuviera bien. Después tuvo una tienda que yo le pude ayudar. Se llamaba Crystal Fashion. Yo iba al colegio. Saliendo del colegio me iba a ayudarle a atender la tienda. Y ahí el fiel estaba pensando, Dios estaba meditando. Después de ahora que soy en mi trabajo, que soy la vendedora del año, que he sido una mujer muy exitosa en el trabajo, me pude acordar que yo empecé haciendo una vendedora en la tienda de mi papá. Que mi papá me enseñaba cómo venderles. Me enseñaba que siempre poner una sonrisa a los clientes. Me enseñaba que si ellos no querían comprar algo, tú nunca les dijeras con una cara malo. O les digas, ok, whatever. Siempre me decía, tú siempre estés noble. Y sé, no con una sonrisa siempre. Gracias, papá, porque tú me has enseñado todo lo que soy hoy. Es gracias a ti. Siempre. Si hay algo que a mí y mis hermanos siempre nos acordamos. Y de niños y de muchachos nos caía bien gordo. Nos caía bien mal. Era cuando estábamos bien enojados uno que nos pasó algo o nos hicieron algo. Y mi papá siempre nos decía, hey. Dicía, tú sonríele a la vida. Porque si no la vida se va a sonreír de ti. Y siempre de niños veo que nos caía, yo ya sabía siempre, ay, nos caía bien mal cuando mi papá nos decía eso. Pero ahora que estamos grandes, que ya estamos maduras, decimos, sí, es cierto. Hay que ser un negativo, hacerlo un positivo. Y si no, y si hay cosas así negativas, encontrar, gracias, encontrar un positivo. No dejar que el que está al lado, no dejar al que te hizo esto, que te robe tu voz. Porque el gozo que el Señor nos ha dado, nadie nos lo puede quitar, ¿a ver? Aleluya. Este, y hay muchas, muchas historias más, pero el tiempo ya se nos está acabando. Este, y son unas que quería compartir con ustedes. Este, papá, estoy muy feliz. Muchas gracias por todos, todos tus consejos, todo lo que tú has hecho por mí. Todo, te lo agradezco, no hay cómo agradecer. Eres el héroe de mi vida, eres un ejemplo. Muchísimas gracias, te amo y te quiero mucho. Así puedes pasar adelante, te regalo. Aleluya. 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 Daniel ha sido un papá excelente y Dios me lo ha puesto en mi camino, en mi vida. Y yo puedo ver cómo Dios me ha bendecido con él, cómo ama y me ayuda mucho en la casa. Voy a pedirle a Daniel que se pase adelante y voy a pedirle a Benji que se pase y le entrega su regalo. Aleluya. Voy a pasar al siguiente papá, que nos vamos a quedar sin música por un momento. Pero este papá ha sido un papá también excelente, lo he podido Benji yo, lo he conocido desde que sus babies han sido de brazos y sus niños están hermosos y los trae a la casa del Señor, amén. Esto voy a pedirle a nuestro hermano James, que si pasa adelante y voy a pedirle a Jody, a Sally, a Benji que pasen para entregarle a Jeremy su regalo, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a pedirle a nuestro siguiente papá, que es nuestro papá que tiene más sabiduría, yo creo, aquí presente el día de hoy. Que Dios ha hecho un milagro tras milagro y milagro en su vida. Aleluya. Ahora que lo miré pasar caminando, entrando, me dio mucho gusto, mucho gozo de verlo. Voy a pedirle a nuestro hermano Nicolás, que si se pase adelante, voy a pedirle a su hijo, que pase adelante a entregarle su regalo, amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y lo bendiga. Amén. 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 Aleluya. Voy a pedirle a otro papá, que también es ya nuestro miembro, aleluya. Y me da mucho gusto y gozo verlo aquí cuando estamos alabando y adorando al Señor, porque siento que su gozo nos contagia también a los demás. Aleluya. Voy a pedirle a nuestro hermano Gabriel, que si pase para adelante, vamos a bendecirlo. Aleluya, con nombre de bravo, Dios nos bendiga. Aleluya. 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 vamos a entregarle su regalo Aleluya 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 tenemos a otro miembro, Aleluya, nuevo también que nos gusta mucho la forma que es y que recibe y siempre está sonriendo, Aleluya nuestro hermano Roberto que si pasa adelante vamos a agradecerlo con un regalo vamos a empezar una New Light acá Aleluya a nuestro siguiente papá voy a pedir que yo creo que ahí dejen la cámara y que no le mueva voy a pedir a nuestro hermano Jesse que si pasa adelante para entregarle Aleluya un regalo Aleluya Aleluya ahora tenemos a nuestro hermano que nos visita pero yo digo que es de casa me da mucho gusto verlos cuando vienen me gusta mucho dicen que los pastores y todos también voy a pedir a nuestro hermano Campero que se pase para adelante vamos a agradecer Aleluya 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 Amén José nos está visitando el día de hoy y mire que gozoso está al lado de su papá un abrazo muy fuerte y vamos a regalarle a José un regalo Dios te bendiga yo le doy las gracias a mi papá por siendo un papá bien bueno para nosotros por todos los tacos que nos ha comprado Aleluya ya son todos los papás miren nomás que bonito si quieren gusta tomar una foto ese es un momento Aleluya y no se me mueven de ahí la pastora me va a ayudar a darles algo un hombre no se me mueve sí no se me mueve 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 Gracias. Perdón, hermanos. ¿Sonrían todos? Digan México. México ganó. Amén. Pueden tomar su lugar. Muchas gracias. Un aplauso a nuestros papás. Son esforzados. Que no ha sido fácil, ¿verdad? No ha sido fácil y gracias que Dios puso en su corazón que ustedes cuidaran de unos angelitos. Aleluya. Y han hecho un buen trabajo. Dios, que los bendiga. Amén. Voy a pasar al pastor. ¿Quién quiere decirle unas palabras? Sin papá, hasta hoy en día, no miro, no encuentro lo mismo a la mamá. No hay un manual. De repente se elabora uno, ¿verdad? Se encuentran compañeras, compañeros. Se casa. Pero realmente, yo recuerdo a mi papá. Cuando era un pequeñito, ah, de escasos siete años, yo quería andar con mi papá. Onde quiera que papá iba, yo quería seguirlo. Yo quería estar cerca de papá. Recuerdo que en una ocasión, una de muchas, recuerdo que oí que le dijo a mamá, arréglame la ropa porque voy para Guadalajara. Y del pueblo a Guadalajara, hacía una hora. Y yo sabía que tenía que agarrar un camión en la central del pueblo. Y cuando oí que papá iba a Guadalajara, yo corrí y me le abracé de los pies. Y desesperadamente yo le decía, papá, llévame. Yo quiero ir contigo, papá. Voltea a papá y me da un abrazo y le dice a mi madre, le dice, mujer, cámbiame al niño porque también va conmigo. Yo miraba que había algo, algo en ese papá que ponía atención, que tenía un amor, algo para mí, que era un niño. Me cambiaba mi madre, me ponía, ¿qué le puedo decir quizás en aquellos tiempos un pantaloncito de mezclilla con dos, tres parches? Pero iba cambiadito el niño. Me agarraba de la mano mi padre, nos íbamos, subiéramos al camión y yo iba por la ventana del camión, mirando cómo pasaba la montaña, cómo pasaban los árboles, cómo pasaba la gente. Íbamos en el camión y yo iba contento, contento. Y mi padre me echaba el brazo. Crecí, crecí con los años. Los ricos del pueblo, ahí había unos muchachos bien vagos que tenían a sus padres que no los enseñaron a respetar a los demás. Nosotros éramos más pobres que ellos, quizás por eso se querían aprovechar. Mis hermanos y yo, le dijimos una ocasión a papá, papá. Los ricos del pueblo, los jóvenes de ricos del pueblo, nos patean, no nos quieren. Les ganamos el fuego de pelota y ellos nos han golpeado. Y dijo mi papá, ah, eso sí no lo voy a permitir. Mi papá fue y habló con el jefe del grupo de los ricos, de la pandilla de ellos y le dijo, si tocas uno de mis hijos, te vas a meter conmigo. Yo miraba que algo el papá tenía que él daba su vida por sus hijos. En una ocasión, allá se hacen las serenatas de gallo, no sé qué, en la madrugada. Y le pidimos permiso a papá para ir a las serenatas de gallo. Y traían un toro con boscapieses. Y corríamos, sonríamos con los amigos. Y de repente miramos a los enemigos de los ricos que estaban ahí, queriéndonos pegar. Y en eso, apenas estaba amaneciendo ante la mañana y la noche. Oigo un grito que dice, momento muchachos, si se atreven a pegarle a mis hijos, se van a meter conmigo. Era mi padre que estaba atrás de nosotros cuidándonos. Crecimos, mi padre, mis hermanos, vinimos a California. Mi padre miraba aquí que la gente llegaba, llegaban los amigos y corrían y trajeron seisitos. Y mi padre aprendió así de la gente. Llegaba a mis hijos y llevaban sus seisitos. Después yo crecí y yo decía, si lo hizo mi padre, yo también lo voy a hacer. Llegaba yo y llevaba sus seisitos. Porque yo quería hacer lo que mi padre hacía. Me caso. Pero yo miro que mi padre echa una vuelta en su memoria de cien grados. Y de repente me dice, hijo, tienes que ir conmigo para que conozcas a Cristo. Yo me eché a volar mi mente. Dije, lo que es bueno para mi padre, ha de ser bueno para mí. Voy a ir a esa reunión. Cuando entré a la casa de un pastor llamado Jerry Vaquera, miraba a papá, mamá y algunos de mis hermanitos que aplaudían, cantando un coro en esa casa. Cantando un coro, yo tengo un amigo que me ama y su nombre es Jesús. Yo sentí un gozo que nunca había sentido. Cuando el pastor dice, alguien quiere recibir a Cristo como su Salvador, mi padre levantó la mano. Y lo que hacía papá, yo lo hacía, les digo. Y levanté mi mano y recibí a Cristo. De ahí papá fue y se bautizó y alguno de sus hijos, incluyéndome a mí, me bautizó. Mi padre nunca sabía que uno de sus hijos o sus hijas iban a ser pastores. Amo y bendigo por la buena decisión de aquellos padres que miran por sus hijos a algo mejor. Si mi padre no me hubiera llevado a recibir a Cristo, yo estuviera muerto ya. Pero gracias a Jesús, al Hijo de Dios que vino a buscar y a salvar a los que estábamos perdidos. Papá, donde quiera que estés, te amo y te recuerdo. Gracias por tu consejo. Gracias porque me llevaste a conocer el amor de mi Señor Jesucristo. En la pasación. Aleluya. Si hay uno más que quiere dar gracias o decir unas palabras para que ya pase adelante aquí, porque ya va a ser el último, voy a pedirle a nuestro hermano Benjamín y de Galilea y a Daniel que se pase aquí adelante. Benjamín quiere leer un poema. Aleluya. Día de Padre, tú sabes, papá, cuando te quiero, te lo he dicho mil veces. Solo cuando besito sin agua, que se hablar, rompo el silencio, te quedo papá de aquí hasta el cielo. Aleluya. ¿Habrá alguien más que quiere decir algo más? No me quiero ir y cerrar estos momentos sin que alguien quiera decir algo. Pásanos, hermana Teresita. Ok, sister. Dios nos bendiga Happy Father's Day Feliz Día de los Padres Amén Y que sigan orando por Él Porque yo le digo a Dios Que va a ser un paso muy fuerte para mí Pero al agua al Señor Y quiero que Él sepa que lo quiero mucho Y siempre voy a estar aquí A la vida Aleluya, que bonito Dios nos bendiga y que Dios Le siga dando más y más años Aleluya Si ya con eso cerramos El día de hoy tenemos a la pastora Que va a estar trayendo una palabra especial Para todos los papás Y para toda la iglesia Aleluya Vamos a dar un aplauso muy fuerte Y así vamos a gozarnos Con la palabra de la pastora Que Dios los bendiga Y sigan se gozando en la presencia de Dios Amén Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya No hay palabras hermanos Para expresarnos Del amor de Dios Y el amor de cada uno de los padres De veras veo a nuestro hermano Nicolás Y enseguida a ustedes hermanos Pero yo de veras Me acuerdo mucho de mi papá Y a nuestro hermano Nicolás Es un ejemplo para todos Porque no hay otro hermano De verdad Como a nuestro hermano Nicolás Y en él podemos mirar un ejemplo hermano De verdad Seguir Él no falta los puntos De verdad Y no ha dejado Desde el que se congregó aquí Y estamos muy contentos De verdad Primeramente Por nuestro Padre Celestial Y por cada uno de ustedes De veras Yo me gozo Y le doy la bienvenida A nuestro hermano Juan De verdad que Él es muy contento Pero nos viene a visitar Amén Y así La hermana que trae Verdad Con él Dios me la bendiga Hermana Bienvenida De verdad La queremos mucho De verdad Y pues A nuestro hermano A nuestra hermana Teresita También Verdad Bienvenido Y acá vamos a ustedes hermano Yo me gozo Porque También nuestra Hermana Xochitl Y su esposo Verdad Los tenemos aquí Un aplauso Y yo le doy Muchas gracias A Dios Por Este privilegio Verdad Que Dios me ha dado De traer Su palabra Al Señor Sabemos que Dios es el que da Verdad Y Dios es el que quita Y así hermano Vamos a orar A ponernos de pie Después de orar A nuestro Padre Vamos a todos los padres Aquellos que nos miran Quiero mandar un saludo Desde aquí Se nos mira Nuestro hermano Candelario Que siempre nos mira En el Facebook Y manda salud Salud Es verdad Y nos quiere mucho Nos extraña Dios me lo bendiga Y felicidades Así hermanos Vamos a abrir Nuestras Biblias No sé si nuestro Dami Nos va a ayudar Allá Arriba En el cartelón Y vamos a abrir Nuestras Biblias Hermanos En Proverbio Aleluya Alámen al Señor Sé que Tengo Un no A la garganta Pero ahorita El Señor Me va a dar La libertad Amén Vamos a leer Hermanos Este Después de orar Proverbio 23 Capítulo 23 Versículo 24 Vamos a darle Gracias a Dios Una vez más Se da por su amor Su presencia Y por cada uno De los que estamos aquí Inclina su rostro Y vamos a darle Gracias a Dios Padre En esta hora Señor Venimos delante De tu presencia Señor Para honrarte Señor Y bendecirte Y darte a ti Toda la honra Y toda la gloria Padre Porque tu amor Señor Es infinito Tu amor Señor Ha sido Señor Que nosotros Señor Estábamos En el vientre De nuestra madre Tu Señor Jesús Tu Padre Celestial Espíritu de Dios Ya no tendrán Ese amor Ese amor Ese amor Comparable Señor Por el que doy Gracias Gracias Te honro Y bendigo Y alabo Tu nombre Y así mismo Señor Te pido Te pido Te pido De la gloria De la gloria En el nombre De Jesús Amén 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 Se pueden sentar Hermanos Aleluya Gloria a Dios Aleluya Bendito Dios Aleluya Bendito Dios En Proverbios Hermanos 23 24 Dice así La palabra El Señor ¿A cara Está en inglés? ¿O miro yo En inglés? Está en inglés Bueno Los que saben Hablar inglés Ahí está ¿Verdad? Y ahorita Pues los que sabemos Hablar español Ahorita no la pueden Lirar español Gloria a Dios Aleluya Dice así La palabra de Dios En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Mucho se alegrará El Padre El Padre Del Justo Y el que engendró Sabio Se gozará Con él Amén Una vez más En español Mucho Se alegrará El Padre Del Justo Y el que engendró Sabio Se gozará Con él Aleluya Bendito Dios Hermanos Cuánto se goza El Padre Celestial Con sus hijos Cuánto se gozará Hermanos Si nosotros Hermanos Nos gozamos Desde el momento Hermanos Que engendramos A nuestros hijos Nos gozamos Y nada Nos regocijamos Y es un amor Hermanos Que permanece Pues el amor De Dios Es igual Hermanos Permanece El amor De Dios Era En los justos En los justos Aleluya Gloria a Dios Hermanos Este Padre Es alguien Que ama Y hace cualquier cosa Por ti Padre Es alguien Que ama Dice Y hace cualquier Cosa Por ti Aun si es posible Se da la vida Se da La vida Dice No lo tenía Esto Hermanos Pero se me Viene ahorita De ese De esa Gatita Verdad Que Se estaba Quemando La casa Y ya Tenía Cuatro Gatitos Y ya De algún Modo De otro Hermanos Entró Por la Ventana Y estuvo Sacando Gato Por gato Pero cuando Llegó al final Del último Gato Se cerraron El fuego Cerró Toda La ventana Todos los lugares Pero la madre Sabiendo Donde se encontraba Su gatito Su hijo Se aventó Del fuego Y todos Ahí Esperando Que el gatito La gata Ya no iba a salir Con Con su hijo Con su hijo Y cual fue La sorpresa Hermanos Que El gat La gata Saltó Con el fuego Quemándose Pero la criatura La gatita Entra En su boca Hermanos Dio la vida Dice que La gata Se quemó Toda Toda Se quemó Se quedó Ciega Y aún Este Para caminar No podía Caminar Pero dio Pero dio la vida Dio la vida Por su hijo Y cuanto a nosotros No podemos dar La vida Por nuestros hijos Cualquier problema Ahí estamos Cualquier necesidad Ahí estamos En la enfermedad Ahí estamos No interesa Que ya estén casados Ahí estamos Aleluya Hay un dicho Popular Hermano Que dice Padre no es el que Engendra Sino el que Cría Amén Dicen amén Así es verdad Padre no es el que Engendra Sino el que Cría Hermano Pero un verdadero Padre es aquel Que engendra Con amor Y cría Con mucho Más amor Con mucho Más amor Es aquel Que tiene El temor A Dios Es aquel Que sigue Los pasos Del señor Es aquel Que pide La dirección Para criar A sus hijos Ese El amor De un padre Hermano Si vamos a mirar Ejemplos De padres De madres Que son Padre Y madres Y aquí tenemos Esas personas Hermanos Esas hermanas Valientes Que Dios las bendiga Un aplauso Para todos Nosotros hermanos Nosotros hermanos Todos los padres Terrenales Cometemos errores Dígame Nomás yo cometo Cometemos errores Por qué hermanos Cometemos errores Porque nosotros No somos Perfectos Hermano No somos Y cometemos Errores Hermanos Nosotros La Biblia Dice De profetas Que cometieron Errores Y si le digo Cuáles son Hermanos Pues aquí No voy a estar Pero la Biblia Cuenta De profetas De Dios Que cometieron Errores Con sus hijos Estoy hablando Cometiendo errores Con sus hijos ¿Verdad? Pero el mejor Ejemplo hermanos Que el Señor Jesús Nos da Es de su Padre Jesús Nos da un ejemplo ¿Verdad? De su Padre Que dice así Mateo 7 11 Pues si vosotros Siendo malos ¿Sabéis dar Buenas dádivas A vuestros hijos? Jesús Nos da un ejemplo Hermano Que dice Si nosotros Siendo malos Podemos dar Buenas dádivas A vuestros hijos Miren El Señor Como nos considera Malos Pero aún así Amamos A nuestros hijos Podemos darle Era Ayudarles Protegerlos ¿Por qué? Por el amor Que Dios Nos ha dado A nosotros Para crear A nuestros hijos Y luego dice Hermanos Y luego dice Cuanto más Cuanto más Nuestro Padre Que está En los cielos Dará ¿Qué dice? Buenas Cosas Dará Buenas Buenas Cosas No nos va a dar Cualquier cosa Hermanos Buenas Amén Yo levantaría Mi mano Porque todo lo que tengo Es porque Él me lo dio Mis hijos Me dio La casa Que tiene Me dio El apartamento Que tiene Usted Se lo dio El carro Que tiene Me lo dio Todo lo que Probebe Hermano Dios Dios se lo ha dado Dios se lo ha dado Hermano Y por eso es que Nosotros tenemos Que darle La honra Y la gloria A nuestro Padre Celestial Que Él se merece Todo De nosotros El salmista David Con que podré Pagarte Si todo es tuyo Todo es tuyo Todo es de Él Y mi vida También Así es que Nosotros De agradecimiento Hermanos Tenemos que Orarlo Bendecirle Y alabarle 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 Con son De bocina Aleluya Alabarle Con salterio Y alabarle A aquellos Que traen Instrumentos ¿Cuántos Traen Instrumentos? Hay algunos Que no traen Instrumentos Pero les hace Falta Ese instrumento Para adorar A Dios Para bendecir A Dios Mira Todo lo que Hay en nosotros Es para Dios Es para Cristo Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Bendito a Dios Ya me lo termino Porque ya Les ando a los papás Y diciendo A ver donde Los vamos a llevar A donde Me van a llevar Es que Espérense Papás No se que ya Quieren irse A comer A mirar Que Les vamos a regalar Pero espérense Los padres Hermanos Tenemos Responsabilidades Cuando Tenemos hijos Tenemos Muchas Responsabilidades Amén Amén La responsabilidad De un padre Ideal Sobre sus hijos Son Y hay más Hermanos El primero Es enseñar Y vamos a ver Que vamos a enseñar En Deuteronomio 6-7 Nuestro hermano Dani Listo Para poner Deuteronomio 6-7 Y ahí Mirándose hermano Si pone la pantalla Que es lo que Nosotros Vamos a enseñar A nuestros hijos Amén Dice Aleluya Deuteronomio Ya está ahí Y le repetirás A tus hijos Y hablarás De ellas Por supuesto Las escrituras Estando En Tu casa Andando Por el camino Al acostarte Y cuando Te levantares También Vas A enseñar A tu hijo Y a tu hija ¿Qué le vas a enseñar? La palabra Del Señor Si andas En la casa Si vas a trabajar Cuando regreses Si se va a acostar Cuando se acuesta Si se va a levantar Cuando se levanta Es una responsabilidad Hermano De nosotros Padres Enseñarle A nuestros hijos Segunda Es Guiar Guiar A nuestros hijos ¿Y cómo Los vamos a guiar? Vamos a ver Proverbios 22.6 Aleluya Proverbios 22.6 Y ahí vamos a mirar ¿Qué dice? Instruya al niño En su carrera Y aún ¿Lo están mirando Hermanos? Y aún Cuando muere ¿Qué? No se apartará De él Eso es Hermanos Guiar Guiar Si nosotros Enseñamos Al rato Ellos se van A guiar ¿Por qué? Por la palabra Del Señor Por la palabra Del Señor Porque va a llegar A viejo Y no se va A apartar De ella Yo lo digo Por 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 mis hermanos Por mis hijos Que los instruye Y gracias A Dios Hermano Que hasta aquí Ellos siguen Adelante No se han Apartado ¿Por qué? Porque les hemos Enseñado Aleluya Viene hermanos La La tercera parte Que es Proheber Nosotros los padres Hermanos Tenemos que Proheber A nuestros hijos ¿Y cómo vamos A proheber? Vamos a ver En 2 Corintios 12 14 Ahí es Vamos a ver Cómo nosotros Vamos a Proheber A nuestros hijos ¿A ver? ¿Ya lo tienen? Segunda de Corintios Cuando lo tengan Le indican Con un amén Gloria a Dios 12 12 14 12 14 12 14 14 Dice así He aquí Estoy aparejado Para ir a vosotros La tercera vez Y No seré Graboso Porque no Busco Vuestras Cosas Sino Sino a Vosotros Porque no Ande Atesorar Los hijos Ahí está Hermano No ande Atesorar Los hijos Para los padres Sino ¿Qué? Sino Los padres Para los hijos Y yo estaba Meditando Hermanos Es cierto Es cierto Hermano Miren Cuando un hijo Edad Tiene necesidad ¿Qué es lo primero Que hace? Viene Con los padres Cuando un hijo Necesita Algo ¿Qué hace? Viene Con los padres Cuando ha mirado Que un padre Vaya al hijo Y diga No pues Hijo Pues no tengo Dinero Préstame No Digo Pues mira Que no tengo Esto Préstame Casi No Hermano A lo mejor Tal vez Si Alga ¿Verdad? Uno Dos Tres Por ahí En el mundo Pero casi Por lo suave Hermano Los padres Siempre tienen Si no tienen dinero Tienen palabra Tienen consejo Tienen la sabiduría Que Dios Nos da Hermano Siempre Nosotros Vamos a Proheber A nuestros Hijos ¿Usted cree que yo Estoy Vieja? ¿Usted cree que no me hace falta Mi mamá Y mi papá Me hace falta En los momentos Difíciles Hermano Digo Mi mamá Y mi papá ¿En dónde están? Pero uno Uno de padre Hermano Se hace Fuerte Fuerte Se hace Amén Se hace fuerte ¿Por qué? Porque tenemos que hacer Unos muros ¿Para quién? Para nuestros hijos Para nuestros hijos Hermano Aleluya Gloria a Dios Proheber Vamos a ver El número Cuanto es Criar Criar Efesios 6 4 Criar Hermano Efesios 6 4 El que lo tenga Pues indica con un amén Y le da un gloria a Dios Amén Efesios 6 4 4 Amén Dice así Y vosotros padres No provoquéis ¿A qué? A ira A vuestros hijos Si no Criarlos En disciplina Y amonestación Del Señor Que Y esto Este versículo Hermano Nos va a recordar A muchos de nosotros ¿Verdad? Que En vez de De recibir Una Disciplina O O una amonestación Hermanos ¿Verdad? A veces Nos llovía A la varita A veces No sabíamos Ni por qué Nos pegaban Y ya pues ¿Por qué me pegan? Y hasta que Era Nos explicaba Por qué nos pegaban Y siempre yo Decía Pues nos Deben de explicar O tenemos Que explicar Tenemos que Amonestarle A la criatura Tenemos que Enseñarle Corregirle Y decirle Mira amigo Te voy a pegar Por esto ¿Verdad? No que Llega el padre Y voy Tal al muchacho En la cabeza Y va a dar Un muchacho Por allá Ay pues ¿Por qué me pegó? Pues hiciste Esto y esto Otro Hasta que El niño le dice ¿Por qué me pegas? Y hermano Así no debe de ser El niño Se agarra Se le amonesta Y se le disciplina ¿Verdad? Y yo me recuerdo Que yo a mis hijos Les contaba Hasta tres Y va una Y va dos Y ya la tercera No les hablaba La tercera Porque ya les caía Con el cinto Ay caray Pero por qué me pegas ¿Recuerdas que te hablé Una, dos Y la tercera Ya no hablo Ya es el cinto Y pues Dios te diga A mi hijo David ¿Verdad? Tan buen muchacho ¿Verdad? Que es Todos mis hijos Pero yo tenía Algo así Que si ahí me va a odiar De tanto que le pegué Pero no Ahora me abraza Y dice No mamá Gracias por Era En la Los La disciplina Que me diste Digo Mi hijo No me acuerda Ni me acuerdo Mamá Dice Pero me acuerdo El bien clarito Que me decía Es que no me quieren Por eso me quieren Me pegan mucho Me decía la criatura Pues porque te quiero Te pego Y se me quedaba Mirá Eso es querer Eso es querer Hermano Y eso es Hay que amonestar A la criatura Hay que disciplinarlos Y si no obedecen Por la palabra El Señor Dice que ahí está La varita Para que te entiendan Y miren Cuando Va creciendo La criatura Va creciendo Como un arbolito Derechito Derechito No ve que hay Arbolitos Que se van Del ladito Y luego mira uno Que hay una varita Parada ahí Amarradito Y por qué Le amarrarán eso Se ha de preguntar A alguno No es que No es por Delujo Sino porque La varita Se vaya El arbolito Derechito Porque si El árbol Se va Del ladito Y no le pone Nada Se va a ir Así todo chueco Y así va a estar La criatura Toda chueca Creciendo para arriba Desobediente Remente Que no le va a tener Respeto Pero es una responsabilidad Hermanos De nosotros Mis padres Corregir Y Dios nos da Esa habilidad Y esa fuerza Para corregir A nuestros hijos Y gracias a Dios Que hasta aquí Me han salido Mis hijos Bueno Eso es hermanos Criarlos Verdad En la disciplina Controlar Hermanos Ya me lo termino Primera de Timoteo Tres Cuatro Eso es Controlar Vamos a ver Primera de Timoteo Aleluya Los que estén contentos Son predicando Gloria a Dios Gloria a Dios Primera de Timoteo Tres Cuatro Aleluya Y dice así La palabra del Señor El que gobierne bien Su casa Que tenga a sus hijos En qué En su gestión Con toda honestidad Eso es hermanos Controlar Tener este Bien gobernada La casa Cuando usted Hace todo lo que sea Hemos oído Usted va a poder Bien Controlar Y gobernar Su casa ¿Por qué hermanos? Porque ya dio Unos buenos Principios ¿Verdad? Porque si aquel Que no puede Gobernar ¿Verdad? Su casa Va a poder gobernar A otra gente Pues no hermanos Tenemos nosotros Que los padres Ser ejemplos Ejemplos Y no nomás Para nuestros hijos Sino para todos Aquellos que nos rodean Amén Aleluya Gloria a Dios Dice Que gobiernen bien Su casa Que tengan A los hijos ¿Verdad? Con su gestión En toda honestidad ¿Verdad? Que sean Seamos hermanos Y eso tenemos Que pedirle mucho La guianza La ayuda De nuestro Padre celestial ¿Verdad? Que sabemos Pues hay padres ¿Verdad? Vemos padres Que no queremos Pegarle a la criatura Porque nos duele Pero más nos va a doler Cuando aquella criatura Crezca Y no obedezca Más nos va a doler En el alma Y ya no se va a poder Hacer nada Es que padres ¿Verdad? Que están empezando A tener Sus hijos Chicos Pues pídale La dirección ¿Verdad? A nuestro Padre celestial Para poder agarrar Estos puntos Para enseñar Guiar Proheber Criar Y controlar Ahora vamos a ver Amar 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 hermanos Y ese es el último punto Que vamos a mirar Amar Y ahí vamos a mirar En Proverbios hermanos 3.12 Proverbios 3.12 Aleluya Proverbios 3.12 Y vamos a ver Que nos dicen Dice Esto es Amar Porque el que ama ¿Qué dice? Castiga Como el padre Al hijo A quien Quiere Como el padre ¿Verdad? Como Porque el que ama Castiga Como el padre ¿Verdad? A quien Quiere Y ahí podemos Mirar Y confirmar Lo que yo estaba Diciendo hermanos Que Tenemos que Corregir ¿Por qué hermanos? Porque lo amamos Lo amamos Amén Y a veces hermanos Pues Como nosotros somos hijos de Dios Este Somos corregidos Por nuestro padre Celestial Y no nos gusta ¿Verdad que no nos gusta? Pero el padre Celestial Lo hace por amor Por amor ¿Verdad? Para corregirnos Para despertar Y poder obedecer ¿Verdad? A nuestro padre Celestial Aleluya Gloria a Dios Haremos lo que sea Por un hijo Aun cuando nadie Nos entienda Si Allá hermanos No nos entienden Los que están Alrededor de nosotros Nosotros si Lo vamos a hacer ¿Verdad? Lo vamos a hacer ¿Por qué? Porque amamos A nuestros hijos Aun cuando Los demás Piensan Que no Se merece ¿Verdad? Nuestro amor Lo vamos a hacer Como el padre ¿Verdad? El hijo pródigo ¿Verdad? Él Cuando regresó Su hijo Mostró Su amor ¿Verdad? Para con el hijo Hizo fiesta Lo vistió ¿Verdad? Aunque El otro hijo O tal vez Los demás Lo criticaron Y todo Pero él lo hizo Por amor Por amor Y ese amor De edad De él El padre Nunca va a cesar Mientras nosotros Síganos adelante Dan sus caminos Jesús Jesús puso El mejor ejemplo Ya lo he dicho En Mateo 7 11 Cada padre Cada padre Hace lo que sea Por su hijo Es por eso Que no es necesario Hermanos Que se acerque Esta época Para poder Reconocer El amor Y el cariño No es necesario No es necesario Sino que todos los días Podemos expresar ¿Verdad? Ese amor A nuestros hijos A nuestro padre Y a todos aquellos Que nos rodean ¿Por qué? Porque tenemos El amor De Dios Aleluya Amén Puestos de pie Todos hermanos Se pasa el pastor Para adelante Que Dios bendiga A todos A los papás Que Dios Tenía un pensamiento Que les traje Y Dios Se los bendiga Felicidades Gloria a Dios Amén Bueno ya vieron Hermanos La disciplina ¿Verdad? El amor A nuestros hijos Es todo Muy Muy importante Hay padres Hay padres Que cometen Un gran error Cuando el hijo Es un hijo Tomás Hace cosas Que no debe De hacer Y dice No ¿Por qué le voy a ¿Por qué le voy a Corregir? ¿Para qué le voy a pegar? Pobrecito Y mi hijo Si no corrige A su hijo O a su hija Me da pena Decírselo Pero es la verdad Va a ir A visitar A una cárcel O a un cementerio O a un hospital Yo recuerdo Yo recuerdo que mi padre A la primer llamada A primer grito Que nos hablaba Brincábamos Y estábamos ahí Porque si Esperábamos dos veces Es como dice Mi esposa Ya traía el fajo En la mano Muchacho Que no te hablé Y así Educándonos A veces Hacíamos cosas Que no debíamos Pues qué Sería Si no nos Si no nos Haga educado Es muy importante La educación Damos gracias A José Que vino A honrar a su papá Un aplauso También vino Pedro y Dani Que tuvieron que ir Su hermana Cati Su hermana Teresita Dios les bendiga Todavía tenemos A nuestro hermano Nicolás Por un buen rato Amén Muchas gracias Juan Campero Su esposa Mi hija Mi hija Amada Una de mis hijas Mayores Mi hija De todo corazón Te voy a decir esto Yo me siento como Soy tu padre espiritual Porque una vez Una hermana preciosa Vecina tuya Y juntito Donde tú vivías Te trajo A esta iglesia Venías llorando Desesperada Y aquí Dios nos dio Palabra Y tú Aceptaste a Cristo Junto con tu hermano Y como padre espiritual Y como padre espiritual Que me sirve Déjame decirte Como padres También cometemos errores Y en esta tarde Delante del Dios que sirve Y de esta santa Congregación Congregación Te vuelvo a decir También Los padres espirituales Cometemos errores Porque no somos perfectos Pero en esta tarde Con todo mi corazón A ti A tu esposo Si en algo te ofendí Perdóname Perdóname Nuestra hermana Leticia Sus hijos Bienvenidos A Relly De Mairi Bienvenido Niña ¿Quieres decir algo? Aplausos 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 Dice que solamente Me quería decir Solamente le quería decir Al pastor Que lo queremos mucho Que no hay nada Que perdonar Porque para perdonar Nomás el que está ahí arriba Que primero me tendría Que ganar mi perdón Para perdonar A este uno A este hombre Que un día Calmó mi llanto Cada vez que yo Venía derrotada En esta su casa Me levantaba Y que todo el tiempo Pedimos por él Lo queremos mucho A todos ustedes No todos me conocen Pero la mayoría sí Y saben por lo que pasamos Lo que hemos sufrido Pero aquí estamos de pie Amén Aplausos 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 No está Pero tenemos Un Padre eterno Que nos ama Acuérdate Solo recordemos A nuestros padres Que fueron los mejores Amén Vamos a orar Amén Vamos a orar Padre Dios Te damos gracias Por tu amor Tu misericordia Te damos gracias Señor Por cada padre Que Es posible Que estuvieran Estos medios Te damos gracias Señor Por Lo bueno Que tú eres Padre celestial Y porque Tu hijo Amado Jesucristo Siempre dijo La obra De mi padre Me conviene Hacer Siempre Padre celestial Dice a Jesús En los negocios De mi padre Me conviene Estar Y en lo que Nosotros Padre eterno Queremos Seguir asiento En tus negocios Queremos Estar Siempre En tu casa Oyendo Tu palabra Tu mensaje De guianza Del cielo celestial Gracias Padre eterno Gracias Por haber Mandado A tu hijo A morir En la cruz Por nosotros Gracias Por ese Ejemplo De buen Padre Que eres Y serás Por los Siglos De los Siglos Padre Nos vamos A disfrutar Mas nunca De su presencia Danos la bendición Señor Y bendice A cada Madre A cada Hijo A cada Hija Y a cada Padre En este Día Muy especial Danos la Bendición Señor En el Nombre Del Padre En el Nombre Del Hijo En el Nombre Del Espíritu Santo Y el Pueblo De Dios Dice El Aplauso Señor Saludados Y nos A nosotros Dios Bendiga Los De Los De Dios Los Esperamos En la Iglesia Todos Los Domingos A las Dos De la Tarde Su Hermano Pastor Rafael Chávez Dios Bendiga Dios Bendiga Amén 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 Amén